Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos una mañana más a estos devocionales cuya intención es crear en nosotros una disciplina diaria para que lo primero que hagamos nada más levantarnos por las mañanas sea empezar el día con el Señor. Queridos hermanos tengo una buena noticia, ya pueden adquirir en Amazon el devocional que vamos a estar utilizando de cara al próximo año 2022. Gracias al Señor ese material ya está disponible, así que ya lo pueden adquirir. Mi devocional diario de cara al próximo año seguiremos por supuesto, como no podía ser de otra manera, compartiendo de lunes a viernes estos devocionales que tanto bien han traído a nuestras vidas. Así que les animo a que puedan comprar, que puedan adquirir ese nuevo devocional de cara al próximo año en Amazon. Y así, juntamente conmigo, cada día estaremos reflexionando en un texto de la palabra de Dios y de esa manera mantenernos firmes y constantes en los caminos del Señor.